Sí, buenas tardes, don Correa, saludo a toda la ciudadanía que está pendiente de ese prestigioso medio de comunicación. Afortunadamente el día de hoy, como ustedes pudieron apreciar, un partido duro, digno de una final, un rival complicado. Y bueno, nosotros, gracias al esfuerzo de los jugadores, y como se les mencionó al inicio, antes del partido, que hagamos esto, que lo hagamos por nosotros, por nuestra familia, por nuestros hijos, nuestras esposas, por la hinchada, por los amigos del club que nos han apoyado, por la directiva, y afortunadamente se nos dieron las cosas, empezamos mal, un gol tempranero, lamentablemente, pudimos revertir, empatar, y posteriormente, con jugador menos, eso es lo meritorio, con jugador menos en cancha, casi todo el segundo tiempo, pudimos concretar a nuestro goleador Balotelli, que la embocó, y estamos ahora contentos, disfrutando aquí, pues, de este momento muy alegre, muy contentos, de ser los campeones de la provincia de Pastaza. Bueno, ahora cerrar este capítulo, se viene lo más difícil, que es el campeonato nacional. Sí, hemos ido anteriormente a ese tipo de campeonatos, son muy fuertes, muy difíciles, jugadores exprofesionales, otras ligas que, federaciones de ligas provinciales que se refuerzan, que tienen, tal vez, no sé, mayor presupuesto, pero no es excusa, no es pretexto, nosotros siempre lo hemos hecho con el mismo grupo de jugadores, que estamos años y años jugando acá, nosotros de las infantiles, con nuestros mismos amigos, estamos yendo allá a jugar, no, no, este es el equipo que es campeón, vamos a tratar de hacer siempre que hay bien a toda la provincia de Pastaza. ¿Y habrá refuerzo? Por lo pronto, no, aquí está nuestro técnico, el presidente, lo hemos hablado, creo que es meritorio de los jugadores que estamos ahorita, lamentablemente, los que dejaron a un lado a tres jugadores para poder reforzarnos para esta Interligas, creo que lo hemos desentonado, y es como un mérito para ellos, tal vez algunos por el trabajo no podamos ir, tal vez me incluyo, pero cederemos el cupo para alguien que suma al equipo. Ya, lo que tiene que ver el refuerzo es más que, por ejemplo, hay lesionados, ¿todos están en las cajas de condiciones? Sí, estamos bien todos, afortunadamente, unos dos jugadores que no pudieron llegar a las acciones de trabajo, no sé si podremos contar con ellos para los nacionales, pero en todo caso, hemos estado recuperados a los lesionados, a los que han estado un poco golpeados, y por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, es que no han podido estar aquí presentes. Bueno, felicitar a todos y echarle ganas en el nacional. Gracias, y como siempre digo, un saludo a la hinchada nuestra, a nuestros amigos de infancia, y sobre todo, pues que haremos el mejor esfuerzo para quedar bien al fútbol de la provincia de Pastaza.